Hola, hola amantes de la comida, les saluda Pipe, Delicias Mundiales, tu amigo de la cocina Hoy vamos a aprender a preparar una deliciosa sopa de patacón Si señores, la abuelita me la enseñó y se la voy a pasar a ustedes Así que si quieres saber cómo era la receta, solo quédate Bueno familia y para la preparación de esta deliciosa pero espectacular sopa de patacón Vamos a utilizar una libra de papa amarilla y una libra de papa negra La clave de esta sopa está acá en la papa, suficiente papita para esta sopa Es para 3, 4 personas esta sopa que vamos a hacer Vamos a utilizar carne, la carne ustedes le pueden echar la que quieran con costilla, trocitos de carne Yo tengo aquí una carnecita, bola, la corté y voy a agregarle también alas Lo que nos recomiendan las abuelitas, siempre que no falte la alita para el sabor, sabor natural Eso sí, no puede faltar Acá tengo un picadito de cebolla larga y cilantro, esto nos va a dar un sabor que no se imaginan La vitamina de la zanahoria y la albergita Y por supuesto el ingrediente principal, el patacón Que es este mismo plátano verde hartón, ya lo tengo cortado en trocitos, en agua limón para que nos dore bien, para que nos frite bien, nos quede bien crocantico Y nos sepa mucho mejor en la sopa Y por último el toque secreto que siempre lo tengo presente, limón, esta sopita al final con unos toquecitos de limón y les cuento Así que familia, manos a la obra Bueno familia, una vez tengamos el agua hirviendo, recuerda agregar una taza y media más de lo que te vas a consumir Entonces después de que esté hirviendo el agua, agregamos el pollo y la carne Esta es la sustancia natural de esta sopita, como nos enseñaron nuestras abuelas, nuestras madres Entonces aquí vamos ya con el primer paso Dejamos que se cocine estas dos proteínas por aproximadamente 15 minutos Mientras eso sucede, vamos a ir calentando el aceite para fritar nuestros patacones Bueno familia, recuerda que lo que vamos a hacer es retirar el agua limón que le teníamos Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a secar, los pedazos de plátano y ahora si lo vamos a freír Es una precocción, recuerda que es una precocción ¿Qué quiere decir eso? Que los vamos a dejar aproximadamente de 3 a 4 minutos Intercambiándolos de helado ¿Listo? Bueno familia, ya han pasado los 4 minutos Este es el color más o menos de la precocción Retiramos Y vamos a dejar enfriar los plátanos Los vamos a dejar enfriar para poder los espichar ahorita Ya han pasado los 4 minutos ¿Listo familia? Bueno familia, una vez hayas retirado todos los pedazos de plátano No olvides bajarle al fuego No olvides bajarle al fuego Mientras se enfrían los patacones Mientras se enfrían los plátanos Para espicharlos y volverlos a hacer su segunda freída ¿Listo? Bueno familia, una vez que nos hayan enfriado nuestros patacones Yo no tengo pataconera en el momento Lo que hice fue poner un pedacito de vinipel Y voy a utilizar mi tabla Para espicharlo Perfecto Así nos tienen que quedar Entonces vamos a hacerlo con todos Recuerda que tienen que estar fríos Los pedazos de plátano ¿No? Familia, una vez terminemos De espicharlos Los volvemos a freír Bueno familia Una vez tengamos nuevamente caliente el aceite Entonces lo que vamos a hacer es Ingresar nuestros plátanos Y ahora sí ya se van a convertir en patacón Mientras se fritan esos pataconcitos Familia, les voy a decir la verdad Esta sopita, mejor dicho Es como si viniera la abuelita a hacérsela Si ustedes la preparan así como la estoy haciendo Es como si viniera la abuelita a preparársela Y ustedes, mientras ustedes ven televisión O ven videos de delicias mundiales Así va a ser Esa sopa les va a quedar así Familia, espero en los comentarios Me cuenten ¿Cuál es su sopa favorita? ¿Cuál es la sopa favorita que les preparaba su abuelita? ¿O su mamá? Y me dejen en los comentarios Quiero conocer ¿Qué más sopas podemos preparar? Bueno familia Una vez estén nuestros patacones Los vamos a sacar No necesitamos que estén Extremadamente dorados Porque igual se van a terminar de cocinar En la sopa Vamos a reservarlos Porque los ingredientes se tienen que echar Con tiempos muy precisos Entonces vamos a reservar los patacones ¿Listo? Bueno familia Ya han pasado los 15 minutos Que ya soltó la sustancia Nuestra carne y nuestro pollo Hay que revolver con Cucharita de palo en lo posible Para conservar el sabor de la sopita Como dice la abuelita Y ahora lo que vamos a hacer es Agregar las verduras Listo 15 minutos después Recuerda ¿No? Agregas las verduras Y revuelves Bueno familia Y ya apenas le agregamos la verdura Entonces ahora si le voy a echar Dos cucharaditas de sal La primera y la segunda Listo Con esas dos Y vamos mirando Más adelantico Que sal tiene la sopa ¿Si? Para que no nos vaya a salar así A mi me gusta irla midiendo Bueno familia Y pasados 5 minuticos De haber echado la verdura Vamos a darle ingreso Ahora si A nuestros patacones Ah que belleza Ah que belleza Esta sopita Es mi preferida Bueno y pasados dos minutos De haber agregado el plátano Agregamos la papa Con esto vamos a conseguir Que nuestra sopa No se espese Tanto a la amarilla Tanto a la amarilla Como a la blanca Y por supuesto Vamos a revolver Y ahora si No le vamos a hacer Más nadita a la sopita La vamos a dejar ahí quietica Que siga soltando Toda esa delicia De ingredientes que tiene Por aproximadamente 12 minutos Bueno familia Pasados los 12 minuticos Miren la pinta De esa sopa Ah Díganme si no les va quedando Igualita a la de su abuelita O su mamá Y ahora Para rematar El cilantro Y la cebolla Esto si es garantía De sabor Aquí tienen todo el sabor Bueno familia Y por último Rectificamos sal A mi me hace falta Una media cucharadita más Para que quede en el punto Que a mi me gusta Recuerda que la sal es al gusto Y ahora si A probar esta delicia Bueno Y mi toque secreto El toque final Unas goticas de limón Bueno familia Y aquí ya quedó Mi deliciosa sopa de patacón Gracias a la abuela Gracias A esta deliciosa receta Familia Espero en los comentarios Me cuenten Cuál es la sopita De la abuela preferida De todos ustedes Déjenmelo en los comentarios Por favor Espero que Me sigan En mis redes sociales Por favor No olviden Suscribirse al canal Activar las notificaciones Darle me gusta Compartir con todos Sus amigos Con toda su familia Quiero saber Cuál es la sopa Que ustedes quieren Que preparemos En un próximo capítulo De Pipe De delicias mundiales Yo me quedo aquí Tomándome esta Deliciosa sopita Gracias a acordar Cuando mi mamá Me decía Pipe Tómese la sopa Y no me gustaba Pero bueno Ya de grandecito Ya me la empecé A tomar con juicio Así que Ahí los dejo Con esa receta Super fácil Y Que la disfruten Ah Y ya está.